Música El peso yo no sé calcularlo, el medir mide sobre 22 metros y medio por ahí este año, se ha cortado que era muy largo, pero está muy bien dentro de las medidas, yo creo que es la medida ideal, creo yo, de todo. Lo que pasa es que hay gente que le gusta entrar a cortarlo y posiblemente este año no se puede entrar a cortar porque se caerá, pero posiblemente, depende, el fuego es caprichoso, pero como es más pequeño de diámetro y la madera más joven, pues puede ser que se queme. Ya ves la cantidad de gente que hay, más que un pueblo pequeño, hay mucha gente de fuera que viene todos los años a verlo, esto yo creo que es un espectáculo, yo porque no vivo de dentro, pero creo que es un espectáculo. Música La verdad es que es muy rápido, este año ha ido todo rodado, a excepción del trayecto desde donde hemos cortado el chopo hasta la plaza, pero bueno, nada, todo muy bien, muy bien. Hace unos años que desde la cooperativa, desde la entrada del pueblo, estamos trayendo a la plaza de España el álamo, el chopo, con los animales y la verdad es que es muy vistoso, a los críos les gusta mucho. Este año yo he traído, son entre 5 y 6, este año he traído yo 4, y luego un chico de aquí, compañero, amigo de siempre, tiene 2 y ha participado con uno de ellos, y a mantenerlo en mis manos, a mantener las tradiciones, que no se pierdan, vamos. Cada vez vienen más visitantes a ver este primer acto de fiestas, la verdad es que muy contentos. La verdad es que este año la hoguera prende, la prendemos el viernes, entonces va a ser un éxito, tenemos garantía de que van a acudir todos los castelseranos, los castelseranos ausentes y los visitantes de poblaciones vecinas, pero que duda cabe, que tengo que aprovechar la oportunidad para invitarles, que nos acompañen ese día, que seguro que lo van a pasar muy muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!